Es muy variado, sobre todo aquí cuando se habla de esas candidatas que se pagan en los juicios, son aquellos juicios en rebeldía que su característica es el que el patrón no se presenta. Es decir, cuando hay un trabajador que demanda y el patrón no acude al juicio, a la primera audiencia, se le llama que esté en rebeldía. Prácticamente es como si dijera a todo que sí. Es decir, si le demandan determinada cantidad que le debe el trabajador, ahí lo está aceptando y por eso crece en la cuantía, porque no hay defensa de parte del patrón. ¿Hasta cuánto estaban durando antes de la reforma los juicios? Sigue durando lo mismo, porque no se nos olvide de que la Ley Federal del Trabajo no es retroactiva, es decir, entra a partir del día primero de diciembre, aproximadamente, fue el día 30 de noviembre. Entonces, ya los que entraron posteriormente ya se van a regir con la nueva ley, pero todos los anteriores van a seguir exactamente igual, con el mismo carga del pago de salarios caídos, sin ningún tope ni nada absolutamente. Entonces, ya a partir de los nuevos, ya veremos en los seis meses, bueno, lo que resta en todo este año, veremos exactamente cuál es lo que repercutió en beneficio del acortamiento de los juicios la reforma laboral. ¿Pero hasta cuánto duran ahorita? ¿Cuánto llegan a durar? Que duran años, precisamente por eso se acotó a un año el pago de salarios caídos, porque había juicios que duran siete u ocho años. Y todo, justamente por lo que acaba de decir hace un momento Ricardo, ¿no? El alargamiento que los propios abogados, sabiendo que tenían el juicio ganado en favor del trabajador, lo alargan porque obviamente lo cuantioso de un juicio no eran los tres meses de indemnización, sino el pago de los salarios caídos que son años. Oye, Alfredo, ¿pero qué porcentaje tú consideras de estas tres mil y tantas demandas que hay en la Junta que sí son despidos injustificados, que el trabajador sí tiene la razón? Es muy difícil aventurarme a decir un porcentaje, ¿no? Hay casos en los que está más por el consejo del amigo que le dice al trabajador que el abogado pulano de tal le ganó la juición de que obviamente si nos apegamos a la realidad, ninguna demanda contemple exactamente esa realidad. Es decir, ¿por qué todos los juicios se inflan? Todas las demandas se inflan. Hay, por ejemplo, una carga de la prueba que tiene el patrón, que es en el caso de los salarios caídos. Hay trabajadores que demandan miles de horas de salarios caídos y obviamente son falsas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un juicio laboral? Se demanda lo mucho para alcanzar lo menos en una negociación. Desafortunadamente eso se da, y no nada más en lo laboral, sino prácticamente en todos los juicios. Eso sí, hay muchos trabajadores que se la quieren hacer muy bien. Mira, aquí afortunadamente en una forma conjunta se están acordando en dos vertientes. Una, atacando la autoridad, en este caso, la dirección del trabajo, aquellas empresas que frecuentemente son demandadas. ¿Qué está sucediendo? Pero también, en un momento dado, al trabajador que reiteradamente está demandando también se le está haciendo una lista negra. Aunque la ley prohíbe no señalar, pero sí observar el hecho de que ha habido trabajadores que al mismo tiempo tienen tres o cuatro demandas por respiro justificado. Y obviamente se ve que a las claras es una negociación. Se han descubierto casos, y los hemos descubierto últimamente, que hasta se contrata a una persona para que los asegure con un salario alto, después los de baja y de baja. En fin, hay una serie de marrullerías que se dan en otros estados, que afortunadamente aquí, Aguascalientes, no estamos limitando. Porque parte de la celebridad con que se da un juicio laboral es parte de la productividad del Estado. Y eso se tiene que actuar.